¿Qué es el misterio? Es la sensación más hermosa que podemos experimentar. El asombro. Lo desconocido. Lo inexplicable. He dedicado mi vida a explorar el misterio. Moviendo todos los límites de lo que creía real. ¿Es posible predecir el futuro? Mover objetos a distancia. Salirse del cuerpo. O leer la mente de otros. El misterio es la única certeza de la vida. ¿Te atreves a experimentarlo? Mira ahora, pon mucha atención. Recuerda una carta que no sea esta. ¿Tienes una? ¿Es esta? ¿Cómo están? De verdad es un honor. Un honor estar acá. Cada vez que uno se acerca a Teletón es emocionante. ¿Cómo están? Mucho gusto a todos. Y es tan emocionante que hoy día quiero hacer algo realmente especial. Que no solamente sucede aquí en el Teatro Teletón, sino que sucede en todas las casas, en todo Chile. De Arica, Punta Arena, Tierra del Fuego, Antártica. Vamos a ver algo realmente especial. Necesito a un ayudante o a una ayudanta. Bueno, Nati. Ven para acá. Perfecto. Nati, ponte por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Perfecto. Nati, voy a hacer un pequeño misterio para empezar. He traído las cartas, que son 52 cartas diferentes. Que quiero, Nati, que las puedas revisar en tus manos. Que seas la testigo de que realmente son cartas diferentes. Es así. Bien. ¿Las puedes mezclar? Sí, claro. Nati, vamos a hacer lo siguiente. Las voy a mostrar una vez más. Cartas diferentes. 52 cartas diferentes de esta baraja. Voy a pedirte, Nati, que tomes una carta al azar. Quiero que realmente tomes cualquier carta al azar. ¿Puedes tomar una? Mira, mira. No quiero que realmente esforzarte para nada. No, no, de verdad. De verdad, Nati, quiero que escojas completamente al azar. Porque realmente no importa cuál escojas. Igual la voy a adivinar. Nati, dime alto donde tú quieras. Dime. Por acá. Bien. Vamos a ver la carta de la Nati. Va a ser una carta especial. Que no es coincidencia, es sincronía. Un as de corazones. Un as de corazones va a ser tu carta, Nati. Quiero que abras tu mano así. Voy a tomar el as de corazones. Creo que la cámara se acerque muy bien. Y lo voy a partir en cuatro pedazos, Nati. El cuatro, el as de corazones en tu mano. Quiero que lo aprietes firme como un tesoro. El as de corazones, un solo corazón en la mano de Nati. Tengo acá una carta que va a representar el tiempo. Que es un cuatro de picas. Quiero que lo vean en mis manos. Que se acerquen muy bien. Porque voy a intentar hacer un salto en el tiempo, Nati. Y mira esto, un cuatro de picas. Míralo muy de cerca. Voy a ir a la cuenta de uno, dos y tres. Porque en mi mano ya tengo un nas de corazones. Es un pequeño salto en el tiempo. Quiero, Nati, que des vuelta tu mano. Y nos muestres a todos qué carta tienes ahí. Porque es un cuatro de picas fragmentado en cuatro pedazos. Se pasó. Voy a hacer una cosa más, Nati. Quiero que lo vean muy bien. Voy a dejar este cuatro en este sobre, un momento. Nati, ¿andas con tu celular ahí? Sí. Bien, puedes traerlo un momento. Quiero que hacer algo que, como decía, no solamente suceda acá, sino que realmente que pase en todas partes. Voy a tomar tu celular y lo voy a dejar así, contra el mío. Bien. Quiero que la cámara lo alcance a notar. ¿Lo alcanzan a ver? El cuatro de picas representa cuatro minutos en el tiempo. Voy a intentar bajar cuatro minutos en el tiempo. Miren esto. 5.41. Desde ahora son las 5.40, 39, 38. Son las 5.37 minutos. Hemos bajado cuatro minutos en el tiempo. Nati, quiero que veas si en tu celular también son las 5.38. Y quiero que todos saquen su celular, acá en Teatro Teletón y vean si son las 5.38 minutos. En todo Chile, quiero que revisen y saquen su celular, porque esto está ocurriendo en cada rincón de nuestro país. Nati, ¿pueden pensar que acabo de hackear todos los celulares de todo Chile? Es una posibilidad. Pero alto, hay un testimonio. Hay un testimonio. Porque en este sobre, hay una carta que hace cuatro minutos atrás, que dejamos acá, estaba fragmentada en cuatro pedazos. Pero hace cuatro minutos atrás, esa carta nunca estuvo fragmentada, sino que estuvo completa. Este cuatro de picas que vuelve a estar en su posición original. Que es un recuerdo para ti. Pero una cosa más, Nati, espérame ahí. Hace un año atrás, estuve en este mismo escenario, encerrado en la cámara de agua de Harry Houdini, haciendo un acto de escapismo. Esta tarde quiero hacer algo completamente diferente. Una gran ilusión, un salto en el tiempo. Quiero que me siga muy de cerca, que la cámara me siga por acá. Gracias. Gracias. La realidad es subjetiva, moldeada por nuestras experiencias y creencias. Lo que vemos a menudo está influenciado por nuestra perspectiva. Para algunos las ilusiones son desafíos divertidos para la mente. Para otros son recordatorios de la fragilidad de la percepción humana. Voy a contar hasta tres. No pestañeen ningún segundo. Miren fijamente mis manos. Uno, dos, tres. ¿Cómo están? La realidad es solo una ilusión, moldeada por nuestras propias percepciones. Nada es imposible y se demuestra cada año aquí en la Teletón. No somos nosotros los artistas, son ustedes que muestran que no hay nada imposible en esta realidad. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Impresionantes. Ustedes son la magia. Los niños y las niñas de la Teletón. Tremendo. Gracias, Nati. Gracias a todos. Tremendo. 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 Crack. Bravo. Impresionante. Démonos un gran aplauso. Que haga aparecer más gente en los bancos. ¿Qué tal? El mejor camisa del mundo. Tremendo. Ojalá que pueda arreglar el tablero Que llegue más gente a los bancos Que cuando vamos hasta el sábado nos arregle el reloj Rafa, que haga aparecer más gente en los bancos Obvio, obvio Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer A ver, hagamos todo así A los bancos, un, dos, tres Que se llene Pero más fuerte, un, dos, tres ¿Cuál sería? A los bancos Eso es lo que necesitamos Mira, ya que viniste tú por primera vez Aquí en el programa de la Teletón Te quiero mostrar el momento Cuando nuestra Miss Universo Cecilia Boloco Vino por primera vez también A la Teletón, aquí está Este es un recuerdo